Muy buenas noches señoras y señores, esto es en primera persona un programa de entrevistas en el que cada semana nos traemos a un personaje de nuestro pueblo, pero antes de entrar de lleno en el turno de preguntas nos vamos como siempre al vídeo que nos mostrará un poquito mejor y conoceremos un poquito mejor como no a nuestro invitado de hoy. Francisco Estevez Lainez, Roque de 77 años, es un fotógrafo jubilado que nace en los Palacios y Villafranca un 20 de agosto de 1934 en la calle Alemania 38, hoy Toledillo, hijo de Juan y Concepción. Estudió en el colegio Juan José Vaquero con don Emilio Cubero Muñiz, también recibió clases particulares de dos grandes maestros, don Ventura y don Diego Llorente. A la edad de 5 años Roque ayudaba a su padre en las tareas del campo y a los 10 como aprendiz en la carpintería del Cebollo, situada por aquel entonces en la calle Cherco junto a Azulejos Troncoso, hasta que se marcha a la mili. Tras realizar el servicio militar, Roque se inclina por la fotografía. Tenía 20 años. Francisco Roque ha dedicado 57 años de su vida a esta profesión y desde que se jubiló hace 10 lleva una vida más tranquila, dedicándose a su campito, cuidando de sus nietos y departiendo con sus amigos en la taberna El Currón. Uno de sus sueños se vio cumplido en diciembre de 2007 con la exposición en la Casa de la Cultura Medio Siglo de Fotografía, aportadas por Roque. Se trata de una cuidada selección de 150 imágenes que retrata al pueblo en el último medio siglo. Imágenes de gentes, detalles y panorámicas de la localidad y de las tareas tradicionales del campo, que resumen 50 años de una profesión a la que dedicó su vida. Algunas fotos datan de 1955, año en que Roque se compró su primera cámara, una regula por 1.500 pesetas. En 2004, Roque, junto al resto de componentes del grupo La Talayuela Teatro, representa en el Teatro Municipal la obra y Villafranca. En el plano familiar, Roque está casado con María Álvarez, con quien tiene tres hijas, Loli, Conchi, Nieves y seis nietos. Bueno, pues aquí estamos. Después del vídeo, ya saben todos ustedes que estamos hablando de Francisco Roque, el fotógrafo, bueno, pues si no me equivoco, el más antiguo de todos los profesionales que hemos conocido, ¿no? O que conocemos, ¿no? Por lo menos yo, desde que tengo punto de vista, soy el primer fotógrafo oficial, bueno, soy el primer fotógrafo de aquí de los palacios. Yo no he conocido antes ninguno y tampoco me he enterado de que hubiera habido otro antes que yo. Por cierto, Roque, buenas noches y gracias por estar aquí, ¿eh? A usted, a usted. ¿La afición a la fotografía, cómo te llega? La fotografía fue de que cuando llegó aquí Lemos, pues resulta que le dieron que quería un muchacho aparente y, de la casualidad, yo tenía un genio siempre alegre y me lo presentaron, o sea, me presentaron a Lemos y Lemos total. Y me dijo, ¿tú quieres hacer fotografía? Yo sí. Entonces, los primeros pasos de fotografía me los hizo Lemos el padre. Y a partir de entonces, pues ya, porque yo era carpintero, y ya se me vino a la cabeza, digo, pues yo voy a experimentar lo de la fotografía. Y da la casualidad que he tenido la fortuna de poder desarrollarme sobre ese aspecto en el largo de mi vida, después de la carpintería. Oye, Francisco, tú de pequeño trabajabas en el campo ayudándole a tu padre, bueno, ya de luego en la carpintería, pero ¿cómo le sienta tu padre cuando tú le dices, oye, que yo no quiero trabajar en el campo, que yo me quiero dedicar a la fotografía? Me reñía porque estaba harto de que cuando la carpintería me reñía, porque cuando yo le dije que quería la fotografía, pues no le causó ningún efecto, al revés. Pero otro oficio va a coger, digo, otro. Y como me gusta esto, pues voy a ver y voy a procurar salir a flote con esto. Si me viene bien la cosa, que no, pues ahí estamos. Y le cayó bien, en este aspecto le cayó bien. Bueno, Francisco, al final, de todos modos, tu padre pudo comprobar que realmente te dedicaste a la fotografía, bueno, porque te has llevado, pues, cincuenta y seis años, ¿no? Cincuenta y... ¿Seis o cincuenta y siete años? En la fotografía. Nada, mi padre, pues, como no lo ha ignorado, pues, orgulloso de que su hijo, pues, cogiera eso. Después mi padre, voy a meter una cosa, que también, él se llevó cuarenta años yendo a Alcala de Guadaira a vender uvas de los palacios en un carro y en un borrico antiguamente. Durante todo el verano, cuarenta años yendo a Alcala de Guadaira. Entonces, referente a lo que tú has dicho de la fotografía, él estaba un poquito orgulloso y cuando yo compré la primera Gucci que compré, digo, pues, voy a llevarte a Alcala a que vieras. Y cuando yo compré, ¿cuánto? Y sería mi hijo. Estaba orgulloso, estaba orgulloso. En el año cincuenta y ocho, tuve una moto, en el pueblo, en el cincuenta y ocho había tres o cuatro motos, dos cosas. Francisco, al no poder trabajar las ceremonias religiosas durante varios años, si no me equivoco, bueno, pues, tú cogiste la bicicleta y luego, más tarde, esa Gucci, que tú has comentado antes, y recorría las marismas. ¿Te gustaba mucho fotografiar a los jornaleros del arroz, en la siega, en la trilla, en el secadero, en el verdeo, en la pisa de la uva? Incluso, bueno, ellos te decían, bueno, ahí viene el retratista. ¿Te gustaba, no? ¿Te gustaba cuando te lo decían, no? Nada, pues, cuando llegaba, me decía, mira, hoy vamos a ir a Zapatales, por ejemplo, una cuadrilla, y luego venía otra cuadrilla, mañana vamos a Arcoto, pasado vamos a ir a la segunda, otra vez a la tercera, y según las cuadrillas, pues yo iba, estaba todo el día corriendo todas las parcelas, que eran parcelas, cuando era, fue primero la plantación, y luego la arrancaban y la iban plantando, y escogían una, que les daban una, el que despuntaba, para que fuera derecho todo, pues iba, y había 100, 10 o 12 o 6, depende de lo que era, y entonces, como era por cuenta, le daban por cuenta eso, y ellos se ganaban su jornal. Y yo también, entonces llegaba, y yo me tenía que meter en agua hasta la rodilla, y cuando, perdón, y cuando llegaba la hora de cobrar, como se cobraba por semana, pues yo tenía que ir a un bar que les llamaba, el de Acerguita en la calle Buenos Aires, entonces ellos llegaban, como pagaban antes, en vez del banco, pues llegaban, y les daban el dinero, y les llegaban, la foto, y entonces me pagaban la foto, tres retratos, nueve pesetas, esa foto es del mansón de la Pepona, donde está eso, que allí tenía una casita, y había una amiga de mi madre, y yo cada vez que iba allí, me estaba en el, donde está el mansón de la Pepona, que es Miguel Hernández y todo eso, y era muy bonito, aquello, todo lo que era. Y ahí, era un, ¿cómo se llama esto?, en el Coto, que yo teníamos esa amistad y llegaba, y había una guitarra, y cada vez que llegaba, venga, Roque, toca la guitarra, y tenía que el personaje con una alpargata, el sombrero, y mi máquina que iba a hacer la fotografía por medio de la marisma. De tus años como fotógrafo, Roque, posees una magnífica colección de fotografías que muestras a tu pueblo desde los años 50 hasta el año 2000, cuando te jubila. De esa colección nos ha dejado, pues, un legado que, como yo ya he mencionado antes, que muchos desconocen, me refiero a las nuevas generaciones, que no han conocido cómo eran los palacios y Villafranca, en concreto en la década de los 50, de los 60, de los 70, y no sé cuántas fotos, yo no sé si has tenido ocasión de contabilizar las fotos que tienes en tu poder, porque yo sé que también tú podías tener muchas más fotos, pero que también las has repartido y las has regalado. Yo tuve seis mudanzas, hasta que me tocó la lotería, y en esas seis mudanzas se me han perdido muchos negativos, aparte de lo que tú me has dicho, de que yo he regalado muchas, las he regalado porque, hombre, me lo pedía en la edad, aparte de cuando ya Ismael Pérez me dijo, Francisco, quiero que hagas una exposición de las fotografías que tiene del pueblo. Entonces, gracias a él, bueno, y a todos, me impulsó a que yo hiciera la fotografía, la exposición, y ha caído bien. Y entonces están los pensionistas nuevos, que han estado en la carretera, hay una cantidad de fotos mías, y otras pues están en otras oficinas, no sé, en los colegios. ¿Y en tu caso cuántas fotos te quedan? En mi casa de YouTube, fiel, no tengo ninguna, lo único que tengo son los negativos, la que menos tiene es el fotógrafo, porque cuando vienen a mí me dicen, Francisco, quiero una foto, digo, bueno, entonces le enseño los negativos, porque los tengo, esta, pues esta, así que fotografía no tengo ninguna. Esta es la calle, la cuesta de la iglesia. Y bueno, y edificios que algunos están, que se mantienen, pero bueno, muchos han desaparecido. Esto es la cuesta, ¿no? De la cuesta que va para la iglesia. Sí, sí, sí. Donde está el San Isidro ahora. Ese que va para arriba, ¿lo ves? La torre. El juzgado antiguo, mira, ese es. La parte del juzgado antiguo. ¿Cuánto ha cambiado, eh? Ha cambiado todo, todo, todo. Preciosa. Esa fotografía es muy bonita. Este es el Rincón de los Lirios, que era la bodegán de la encarnación que se llamaba antes. Luego le pusieron el Rincón de los Lirios, ¿no? Sí, sí, ahí está la encarnación. Eso está antiguo, antiguo, antiguo. Y ese es donde están los pensionistas de aquí, de aquí, de este lado, del Pozo del Prello. Sí. Esa es por detrás, las casas que venían que eran de los vaqueros. Y además que son imágenes que ya no se ven. No, porque resulta que eso iba pasando por un sitio. A lo mejor iba a hacer una comunión o un cumpleaños, y veía una cosa que me gustaba, pues metía ese negativo, lo metía dentro de eso. Entonces lo recortaba después y los tengo aparte. Pero sí lo que es verdad que me llama mucho la atención de una larga lista de fotos que yo he podido ver es un niño que estaba montado en un carrito que ponía helados La Gijonenca. Ah, sí, sí. ¿Quién era ese niño? Yo no lo conozco. Ahora mismo a lo mejor tendrá hasta nietos, porque resulta que incluso este de La Gijonenca, tengo fotografías que le hacía yo porque pasaba con un carrito, pasaba siempre por el centro, la principal calle que había, la calle Gómez, la calle Arenal, la calle Real. ¿Y es que vendían los helados en el carrito? En el carrito, empezaban a salir a las 3 de la tarde, hasta las 9 o las 10 de la noche, con su cucurucho, entonces todos los días. Entonces uno de los niños resulta que ponte ahí y lo hice en la fotografía, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero esa instantánea ha quedado ya... En la historia, ya. En la historia y nos sirve para muchos, yo sí lo recuerdo, pero para muchos, bueno, pues de cómo ha cambiado la situación, ¿no? Que antes había un carrito, bueno, y que iba por las calles vendiendo helados. Otra de las fotos que también está en esa exposición es la de los hijos de monjes repartiendo sus gaseosas en un triciclo. Y era el año 1955. Justo, justo, también, cuando vinieron aquí, ahí en la esquina de la calle. ¿Otra imagen que no se ve ya? Ya no se ve, no se ve tampoco. Y había mucho, pero claro, cuando Manolito, el que estaba, ¿cómo se dice? Manolito, el que estaba en el consultorio, también hay fotografías que las tengo también en el libro del pueblo, vendiendo su carbón en el triciclo, y las mujeres llegaban y les repartía el carbón en el tabomé. Y luego Capitán, el del agua, también su carro, el tercer pueblo, vendía el agua, iba a ir al pozo, a la carretera Utrea, era un pozo que había, iba por las calles vendiendo su agua. Estamos bien, eso está. Además tuviste la gran suerte de fotografiar a los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, por aquel entonces, que eran a un príncipe, en una visita que tuvo lugar en Maribáñez. Aquel día tuve la suerte de que, hombre, para ir y no está autorizado, bueno, como profesional de la prensa, pues vino y más vale caer en gracia que... ¿Te dio la mano? ¿Eh? ¿Te dio la mano? ¿Te saludó? Yo lo saludé y además la fotografía. Le hice yo a don José María, que estaba aquí, entré yo en la iglesia con don José María y los reyes, los reyes que eran príncipes antes. Y entré en la iglesia y la prensa de Sevilla, no sé, tuvo la... He tenido la suerte que, por cierto, hay una exposición de fotografías de los 37 años del pueblo de Maribáñez, que el director don Antonio dice, Roque, yo quiero ver el pueblo de los palacios, el pueblo de Maribáñez, de cómo empezó y los personajes que han venido. Y estoy yo allí como si fuera... O sea, él me ha puesto a mí una cosa que yo no lo sabía y además ni me lo crezca en el recetido. Y lo tengo allí, los niños ya he tenido que ir a decirles cómo fue, cómo llegó y a lo que he dicho antes. Y cómo te dejaron entrar cuando en aquel tiempo la Guardia Civil, en fin, la... Sería así, me venían chicos, pues de todo el tiempo que había de... Total, que le hice la fotografía, pues 23 cuadros preciosos que están en Maribáñez. ¿Te ha gustado más la fotografía artística que la comercial, Roque? Sí, la época de antes, igual que ahora, en tantas... He sido más artístico que profesional. Él comió con la boda, cumpleaños, los bautizos, las romerías, pero siempre que veía una cosa que no me parecía normal, hacía una fotografía que a mí me gustaba. Entonces, esa fotografía la ponía yo aparte y por eso ponía los negativos que tenía. Bueno, pues bautizos, bodas, momentos célebres. Francisco, tus imágenes captaron las enriadas anteriores a la construcción de los muros de contención del Caño de la Vera, las fiestas populares, las faenas del campo, las calles ahora ya irreconocibles, edificios que muchos ya no existen. Por todo ello, hemos realizado un pequeño montaje de fotografías captadas a lo largo de tu vida como fotógrafos. Esperemos que la gente que nos ven desde sus casas y ahora también a través de Internet, disfruten y recuerden algunas de las instantáneas que Francisco Roque ha captado a lo largo de su vida. ¡Gracias! 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 estoy pasando la vida hasta que el pereo no pero otro que los de twitter ya vas basada porque tenemos tenemos que ir a pasar aquí no es ya nadie bueno entramos en esas preguntas que son cortitas pero bueno son preguntas que me gusta hacerlas a los invitados que van pasando por el plató de en primera persona yo sé que te gusta mucho el teatro de hecho tu afición por el teatro llega en el año 56 con una obra orlando el furioso que aquí vemos las seis retratos tres pesetas es de orlando el furioso porque bueno luego ya tu segunda obra fue retratos 6 retratos 36 retratos tres pesetas esa es la fotografía que corresponde a la segunda obra todo esto en el año 56 y ya desde entonces pues esa visión por el teatro ha continuado y vamos a recordar porque en el año 2005 tú participas en tú tienes un personaje el alguacil de carmona en atalayula teatro la obra y villafranca eso fue en el año 2005 verdad sí 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 exactamente que se prorrogó sea se atrasó un poco porque me me tuvo que operar de la pierna me mandaron para operarme la pierna y como tenía que hacer teatro le dije de ser una saquea que no podía ir hasta que hicimos la obra de teatro que tardó un mes y al mes pues entonces yo tengo cuando de que me operé pero yo me operé después de hacer la obra de teatro y pase una cosa que como tenía que hacer un viejo el viejo y eso y como la pierna la tenía no la tenía porque vamos a un bastón y entonces mi cuñado y todo y había una mucha salavera que yo por culo hasta para ser cercoso tiene gracia y si se me cuña no es que tengo que operar de la pierna de la pierna y el pobre está rankeando así que se te vino de maravilla de maravilla de papel de verdad pero fue una gran satisfacción después de muchos años bueno muchos años y años décadas de volverte a subir a un escenario lo que yo quería es que me hubieran llamado más veces porque yo el teatro y el cine es una de las cosas aparte de luego de eso mi afición de verdad es el flamenco flamenco bueno el antiguo yo acabo con la con eso todo pues ahora luego hablaremos del flamenco de la canción sería ya la última pregunta pero cuéntame un lugar para viajar españa nada más españa no tiene no tiene fronteras lo más bonito en una playa donde haya agua y no hay agua no es plata te da igual la playa da igual una que otra sé que eres sevillista pero dime qué jugador te gusta soy un sevillista de negocio le damos servicios que tenga el carnet yo soy invita por decir soy sevillista me llevo bien con todos los 20 con toda la gente pero la persona que no tenga el carnet del 20 de revista esto no puede ser sevillista eso soy sevillista pero no tengo personas en ninguno del sevilla ninguno lo único que he tenido últimamente hombre es un orgullo para nosotros del mundial nuestro que jonaba qué es lo que más valora de las personas la sencillez lo natural la honra hace bueno un sueño sueño que tenga ya mí me hizo el trabajo y para toda la gente y ahora entramos ya así en la última pregunta que yo siempre le pido pues una canción a nuestros invitados que cada semana pasan por este plató de en primera persona y bueno pues ya está sonando un fondanguito de pepe marchena porque a ti te gusta el flamenco pero de de los antiguos antiguos pues pepe marchena para mí igual que todo porque es que en los cantadores aquí se dice cante gitano cante no el cante es de que lo cante bien y para mí marcena como tengo la suerte de tengo ya 7 voy a cumplir 78 años y he vivido el cante desde todo el carajo de marcena de basejo todo esta época de todos cantores antiguos pues pepe marchena una cosa que tiene una melodía para mí que es distinto a otros son dos artistas pero pepe marchena es el que más te mira perdona te voy a enseñar que una fotografía que está con la y nosotros mientras que francisco está ahí en la cartera rebuscando a ver si encuentra esa fotografía de a mira 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 marchena mira que aquí lo tenemos con antoñita moreno y él así que bueno pues aquí tenemos antoñita moreno y a pepe marchena dos nombres relevantes del cante de flamenco que lo lleva muy bien guardado la cartera de francisco roque porque soy un admirado de grande igual que cualquiera es de otro admirado de su infancia muchísimas gracias francisco por haber estado por haber estado aquí con nosotros compartiendo este ratito y nosotros ponemos el punto y final como siempre gracias por su confianza buenas noches y dentro de siete días pues estaremos aquí como siempre en televisión los palacios muchas gracias un pajarito como yo sale al campo hay un suspiro un pajarito como yo que suspiro no varía que el parito enfermo del mar que yo valesía